Para cuidar el bolsillo, ahora las familias llenan la alacena. Un estudio reveló que subió la compra de productos no perecederos y almacenables. La mayoría aprovecha las cuotas y las promociones para estoquearse y congelar los precios. Aún no se sabe quién será el próximo presidente ni qué medidas tomará, pero es fuerte la expectativa de que sea quien sea, en los próximos meses muchos precios se podrían disparar. Ante esto, las familias argentinas vienen tomando medidas defensivas. La compra de dólares llegó a niveles récord. Se anticipó el pago de las vacaciones de verano y ahora se suman indicios que están adelantando la compra de otros bienes, incluso los básicos del súper. Una consultora registró que en el último mes, el consumo masivo tuvo la suba más grande del año y los rubros que más impulsaron las ventas fueron los almacenables, conservas en lata, algunas bebidas, congelados, artículos de limpieza y los de cuidado personal. Venimos viendo una alza marcada en las ventas de productos no perecederos. Es especial que algunas perfumerías, limpieza y otros de almacén con vencimiento largo. Pareciera que la gente, en la medida que puede, está estoqueando las mercaderías, comentó Sandra Dallinger, gerente de una de las consultoras. También tenemos que decir que, como ya se informó, estas compras de abastecimiento se están abonando más con tarjeta de crédito en cuotas. Otra conducta en alza es realizarla en mayoristas. Según otra información que hay, el 35% de los hogares ya visitan estos negocios cada semestre y últimamente la tendencia es ir más seguido y llevar más. En esta suerte, de ahora o nunca, el consumo también se intensificó en rubros dependientes de los planes de 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés. Si sobra un peso, es momento de gastarlo, piensa la mitad de los argentinos. Y en este caso, si sobra un peso, lo gastan. Es lo que sucede ante la imposibilidad de prever el valor futuro del dinero que se guarda en el bolsillo. Por eso, algunos lo ponen en la alacena hasta que baje la marea.